Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase, donde les quiero mostrar unos tips para que tengan en cuenta a la hora de realizar un diseño. Esto es más que nada para que el diseño nos salga lo más parecido posible al que estamos recreando. Vamos a comenzar por trazar una línea vertical, donde va a estar atravesando la mitad de la nariz. Acaba de influir mucho la posición del rostro que estemos diseñando. En este caso tiene una leve inclinación, por ende, cuando realicemos esta vertical, no la vamos a hacer por completo recta, sino también puede tener esta pequeña inclinación. De igual manera, vamos a hacer otra que corte la primera línea, donde la vamos a estar realizando en la base de los ojos. Y otra superior. Vamos a trazar una línea vertical. Y luego las dos líneas, que una va a estar de base de nariz y de los ojos, y otra en la parte superior. Acá podemos jugar un poco también y realizar otras líneas guías que nos pueden ayudar a realizar nuestro diseño más proporcionado. Como puede ser, por ejemplo, otra acá, que esta la podemos hacer un poco más inclinada. ¿Sí? Para ayudar al gesto que tiene este diseño. Acá depende también mucho de la comodidad de cada uno. Yo generalmente comienzo por la nariz. Entonces vamos a tratar de hacer exactamente lo mismo que estamos viendo. Como pueden notar, en este extremo de la nariz, ya está comenzando el color celeste. Entonces vamos a realizar lo mismo. Hacia arriba, hasta que llegue a esta línea superior. Y ahí vamos a bajar. En esta línea, en el medio, vamos a comenzar a realizar la parte del hojito. En este caso, vamos a estar realizando una D invertida. Pero como pueden ver, el diseño que estamos recreando tiene un gesto. Entonces vamos a estar realizando una pequeña curva en el área de la ceja de Stitch. Esto es como si fuera una semillita. Y ahora vamos a hacer la boquita. La boca, como pueden ver, termina en este extremo del ojo y termina en este otro extremo del otro ojo. Entonces vamos a tratar de hacer lo mismo. Estas son las otras líneas guías que podemos estar realizando para ayudarnos a realizar un diseño más proporcionado. Pero ya no es tan necesario. Únicamente con la central, con las primeras tres líneas que vamos a estar realizando, ya vamos a poder realizar un diseño perfectamente. Pero esto también depende de cada uno y de la práctica que ya vayamos teniendo, ¿sí? Va a llegar un momento que ya no va a hacer falta realizar estas líneas. Únicamente las vamos a imaginar y ahí ya vamos a poder realizar este diseño. Acá vamos a remarcar un poco. Vamos a hacer un triangulito, ¿sí? Como si fuera una casita. Lo hacemos. Y acá vamos a estar haciendo los pelitos, estos famosos pelitos que tiene Stitch. Como pueden notar también en la oreja, va a estar, si trazamos una línea imaginaria, no en la base del ojo, sino un poquito más arriba. Acá no voy a trazar para no arruinar el diseño, sino únicamente imaginariamente voy a estar realizando la línea. Y subo. Ahí. Observen esta curva que tiene esta oreja, que es para darle la profundidad. El corte que tiene también. El cuellito, trazamos imaginariamente acá. Y ya está. Esto también va a depender de qué es lo que queremos realizar. Si únicamente la mitad del rostro, si todo el diseño completo, si queremos agregar otras cosas. Si queremos basarnos en esto y cambiar el gesto, que también lo podemos estar realizando más adelante, ganando la práctica. Y ya está. Y ya está. y esta linea la realice de mas asi que ahora la vamos a borrar y ahi esta y ahi estaria nuestro stitch nosotros aca vamos a hacerle un poquito mas el gesto y asi podemos ir jugando con distintos tamaños y vamos a ir ganando mas practicas como vamos a estar realizando este diseño de un menor tamaño si ustedes quieren pueden agarrar un tips o su dedo mas o menos por asi decirlo para tener una medida y lo vamos a estar y vamos a estar poniéndonos desafios y lo vamos a realizar el diseño de igual manera con las lineas guias pero de un menor tamaño y podemos ir jugando lo podemos hacer con nuestro dígito o lo podemos hacer con el tips va a llegar un momento que no va a ser necesario realizar las lineas guias pero esto va a depender de su practica asi que tengan paciencia y practiquen practiquen mucho bueno les mando un beso y cualquier consulta que tengan me lo hacen saber lo que va a hacer e no va a hacer que no va a tener